El amazónico Agustín Huachapa salió con libertad condicionada de la cárcel de Cotopaxi. El presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar estuvo encarcelado desde diciembre del 2016, esto por presuntamente dirigir la protesta en contra de la minería a gran escala allá en Morona, Santiago. Tras cuatro meses de haber permanecido privado de la libertad, Agustín Huachapa fue liberado la noche de este lunes. El líder indígena fue detenido luego de los incidentes registrados en el campamento minero Nankins en la provincia de Morona, Santiago, el pasado 21 de noviembre y que dejó un policía fallecido y otros siete heridos. Huachapa fue acusado por el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos. Solamente hemos defendido nuestros recursos naturales, no hemos ofendido tampoco al pueblo ecuatoriano, a la fuerza policial ni militar, pero sin embargo, cuando alguien quiere encubrir los hechos, sencillamente hacen acallar. Eso nos ha pasado. La libertad se logró luego de que se cancelaran 6 mil dólares que fue puesto como fianza en la audiencia que se realizó el pasado jueves, lo que significa que el proceso judicial en su contra continúa y se podrá defender en libertad. El presidente del movimiento indígena y campesinos de Cotopaxi, Leonardo Iza, catalogó la liberación como un triunfo. Y este triunfo colectivo también tiene que ver con el compromiso para liberar a otros hermanos. Y aquí de la provincia de Cotopaxi hay cuatro compañeros que están criminalizados. Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, Jorge Herrera, señaló que no declinará y que continuarán en la lucha por la defensa de territorios. Los vamos a seguir defendiendo los territorios y los vamos a seguir defendiendo lo que corresponde para los ecuatorianos y ecuatorianos. No vamos a seguir permitiendo que se nos entreguen más de dos millones y medio de hectáreas del territorio nacional a cambio del despojo a sabiendas de que la minería trae hambre, prostitución, miseria y la inseguridad. Informó Adriana Rojas.